Muy bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Primero quiero saludar a todo ese público que se encuentra conectado en esta transmisión. Es una transmisión muy especial como es la conferencia internacional que vamos a tener en esta mañana. Es por eso que invitamos a todos los profesionales, a nuestros estudiantes, docentes, a la comunidad universitaria a poder compartir con la doctora Gladys que en esta oportunidad nos va a compartir un tema de vital importancia dentro de la formación, pero ante todo dentro de lo que es la gestión de las personas, el tema especialmente para los profesionales. El tema de hoy es una conferencia internacional que la hemos denominado para esta oportunidad liderando en la incertidumbre. Un tema siempre se habla de liderazgo, pero los liderazgos en temas de esta coyuntura, en situaciones complejas y tan difíciles, hay que aprender. Y esta mañana queremos compartir con la doctora Gladys para poder poner en conocimiento las experiencias, las prácticas, pero ante todo aquellos elementos que nos permitan aportar, fortalecer la actitud frente a estas situaciones para poder también conducir personas. En esta mañana voy a hacer la presentación de quien nos va a acompañar primero en calidad de moderador al licenciado José Alberti, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, quien nos va a aportar en calidad de moderador para poder profundizar, consultar, pero ante todo tener un espacio de discusión y ampliación de la temática de liderando en incertidumbre. Pero a quien también queremos agradecer de manera especial el poder compartir en esta mañana con nosotros es a la doctora Gladys Paiva y ustedes quieren saber quién es la doctora Gladys Paiva. Bien, voy a hacer una presentación sucinta por el tema del tiempo, de la experiencia y de quien nos va a acompañar en esta mañana. La doctora Gladys Paiva es presidente de la Asociación Paraguaya de Recursos Humanos, es también de la Federación Interamericana de Gestión Humana. La doctora Gladys Paiva de Baez ha sido galardonada con reconocimientos nacionales y universitarios, cuenta con dos licenciaturas en contabilidad y en administración. Su maestría es en ciencias de la educación y se encuentra en la actualidad realizando un doctorado en administración en la Universidad de Colombia de Paraguay. Su carrera profesional implica un importante paso por la docencia en pregrado y posgrado, cargos directivos y ejecutivos en consultoras y organizaciones vinculadas al desarrollo del talento humano. Si ustedes han visto, y para una breve presentación, nosotros vamos a aprender en esta mañana muchísimo de las experiencias que la doctora Gladys nos va a transmitir a través de la ponencia internacional como es Liderando en Incertidumbre. Muchísimas gracias, dale la bienvenida a la Universidad Gabriel René Moreno, en particular a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Gracias por su tiempo, la predisposición de compartir en un espacio académico con su persona y otros profesionales que también están conectados a esta transmisión. Muy buenos días, doctora Gladys. Muy buenos días, señora decana Juana Borja. Para mí realmente es un placer y un honor compartir con ustedes este espacio de aprendizaje dentro de esta muy reconocida Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Bueno, antes que nada yo quisiera hacer una pequeña aclaración en honor a nuestra Presidente de la Federación Interamericana de Gestión Humana. Yo estoy como Presidente de la Asociación Paraguaya de Recursos Humanos, pero estoy como Vicepresidente por la Zona Sur de la Federación Interamericana de Recursos Humanos. Entonces, nada más quería hacer esa aclaración. Estoy trabajando por nuestra Zona Sur. Entonces, también con muchos desafíos, a partir del año pasado estamos trabajando desde ese gremio. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, yo estoy a las órdenes cuando podamos empezar. Un gusto tenerla en nuestra institución y sin más preámbulo, ya nuestro público se encuentra conectado. Nos gustaría ceder la palabra, doctora, para poder empezar en esta mañana. De acuerdo. Permiso, entonces voy a compartir. ¿Está ok? No la estamos viendo, perdón, la presentación. ¿No? Todavía. ¿Y ahí? Correcto, la vemos. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, nuevamente, desde mi querido Paraguay, en el corazón de América del Sur, muy pegadito a Bolivia, estimados participantes de esta conferencia organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma, René Gabriel Moreno, de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. El tema que yo quiero compartir hoy con ustedes, y en virtud a estos tiempos que estamos viviendo, denominado Liderando la Incertidumbre. Estaremos tocando algo tan sensible que son las personas. Sabemos que las personas es el único recurso vivo que tiene una organización y el recurso más difícil de manejar. Como decía bien, nuestra decana, la señora Juana, es el recurso más sensible que tiene nuestra organización. Entonces, es muy importante nosotros como líderes entender cómo manejar a ese recurso tan sensible. Entonces, ahí iría un poquito el tema de hoy. Vamos a entender un poquito que liderar en tiempos de incertidumbre no es lo mismo que liderar la incertidumbre. La primera no deja de ser una circunstancia, por ejemplo, el entorno en que estamos viviendo hoy. Pero liderar la incertidumbre es el compromiso y la capacidad para ejercer un liderazgo en entornos absolutamente inciertos e inestables. Entonces, para arrancar la conferencia, esta será nuestra hoja de ruta en estos 60 minutos. Tendríamos 45 minutos de reflexión, perdón, 45 minutos de exposición y luego 15 minutos de consulta. Entonces, primero, ¿dónde y cómo estamos? Vamos a ver un poquito las características de un líder eficaz. Vamos a ver cómo liderar efectivamente en esta crisis del coronavirus. Y vamos a cerrar con una reflexión final. Bueno, empecemos entonces. ¿A dónde vas y a dónde quieres llegar? Y pregunto al auditorio, ¿conocen esta imagen? Yo creo que sí. Alicia en el país de las maravillas. Y quiero arrancar un poquito en esta obra. En uno de sus párrafos cuentan que Alicia, perdida en el bosque, se encuentra en el medio de un camino con muchas difurcaciones. De pronto, encuentra a un gato y le pregunta, ¿te importaría decirme, por favor, qué camino debo tomar desde aquí? El gato responde, Eso depende en gran medida a dónde quieres ir. No me importa mucho a dónde, le dice Alicia. Entonces, da igual la dirección, dijo el gato añadiendo. Cualquiera que tomes está bien. Gracias, dijo Alicia. Entonces, dijo el gato, Ten la seguridad que llegarás, sobre todo si caminas bastante. Y añade además, Nadie camina a la vida sin haber pisado en falso varias veces. Entonces, mi pregunta es, ¿Como líder, sabes a dónde vas y cómo llegar? Y partimos de ahí. La regla número uno del líder en cualquier situación, aunque no esté en momento de incertidumbre, es tener bien claro a dónde quiere llegar. No importa los tropiezos que puedas tener. Porque todos tropezamos, caemos, nos levantamos. Lo importante es no perder de vista nuestro camino y a dónde queremos llegar. Entonces, a mí me gustaría compartir antes para saber dónde estamos hoy y entrar a analizar las características que necesitamos imponernos en este momento de crisis del COVID. Quiero compartir con ustedes brevemente una encuesta que se hizo a nivel latinoamérica, realizada por la consultora Combo Latam de Argentina, de las manos de nuestra colega Carolina Borrachia, en los meses entre marzo y abril, es el resultado de esta encuesta. Y es muy importante saber un poquito para ver lo que están respondiendo nuestros líderes en América Latina ante esta situación. Y tenemos un poquito, acá les voy a mostrar en el cuadro siguiente, de acuerdo a las respuestas recibidas de los distintos países por orden de cantidad de respuestas. Y lo tenemos en primer lugar Argentina, nuestro vecino, país vecino, 32%, 15% Uruguay, 12% México. Tenemos Chile, Perú, Centroamérica, Paraguay, un 5% y quedamos en Bolivia con un 2%. Son las cantidades de respuestas que hemos recibido de los distintos líderes de América Latina. Ahora, ¿cuál es el perfil de los líderes de estas empresas? Perdón, el perfil de las empresas donde trabajan estos líderes. El 30% entre 51 y 300 empleados. El 18% de las empresas que respondieron tienen más de 2,000 empleados. El 17% entre 501 a 2,000 empleados. El 14,5% tienen entre 11 a 50 empleados. El 11% menos de 10 empleados. Y el 9,5% entre 301 a 500 empleados. Fíjense que tenemos un porcentaje muy alto del 18% en empresas que tienen más de 2,000 empleados. Y lo que quiero mostrarles aquí es qué importantes son estas respuestas porque el 77% de las respuestas vienen de gerentes de recursos humanos de estas empresas. Y como yo les decía hace rato, el gerente de recursos humanos es el gerente que tiene el recurso más difícil de manejar en las organizaciones. El recurso más sensible es el que está en contacto con las personas en el día a día. Entonces, para mí tiene tanta validez este gráfico porque el 77% están respondiendo a estas personas que conviven con las personas, valga la redundancia, dentro de una organización. Veamos qué dicen ellos las situaciones en que se encuentran enfrentando hoy. El 20% manifiesta estar analizando el cierre de operaciones. 20%. 18% afirma estar trabajando con normalidad. 14% dice no haber tenido que enfrentar ninguna situación anómala a causa del COVID. 12% expresa estar redefiniendo el negocio. 17% manifiesta haberse podido adaptar al on-office. El 9% se encuentra iniciando nuevos procesos. Y 4% tuvo aumento de la actividad. ¿Cuáles son las acciones que están implementando a causa del COVID? 73% migración de posiciones presenciales a remotas. 60% aumento de la frecuencia de las comunicaciones internas. 41% reasignación de presupuesto. 27% inversión en telecomunicaciones y tecnología. 24% análisis de potenciales desvinculaciones. Imagínense. 20% implementación de servicios adicionales para transporte de los colaboradores. 19% revisión de salarios. En su mayoría, lógicamente, para abajo. 17% acciones de responsabilidad y o donaciones específicas para COVID. El 16% negociación con los sindicatos. 12% otras acciones. Y el 11% efectivización de desvinculaciones. Imagínense la situación de los líderes en este momento para ir implementando estas difíciles acciones dentro de sus respectivas organizaciones. Y, finalmente, la pregunta, ¿cuáles son sus expectativas frente al COVID-19? Y aquí yo lo agrupé de tres maneras. En tres aspectos. Desde el aspecto personal, el aspecto social y los negocios. Desde el aspecto personal, experiencia en el aprendizaje en primer lugar. Y en los tres planos. En lo personal, en lo social, en los negocios. Seleccionado a todos esos líderes que hasta antes de la crisis desconfiaba del trabajo remoto. Entonces, una lección de confianza para aquellos líderes. Nos confiaban en su gente que podíamos trabajar desde lejos y haciendo el trabajo en forma. Entonces, aprendieron un poquito esta lección de confiar en sus colaboradores. También, en lo social, el reconocimiento para los profesionales de la salud. Que realmente, y especialmente, yo hago énfasis en mi país. Creo que este era el momento de reconocer a estos profesionales. Que hasta antes del COVID no tenían, no lo teníamos, no lo valorábamos. Después, el reconocimiento también para los investigadores científicos. Que así como lo menciona en esta encuesta a nivel latinoamérica. También nosotros lo tenemos en este país. Recién ahora es valorado este trabajo de investigadores. Tan sacrificado realmente. Y que no siempre es bien valorado. Y finalmente, en cuanto a los negocios. Un enfoque a cierres de negocios, por un lado. Y por otro lado, surgimiento y transformación de los actuales modelos de negocio. Esta crisis nos invitó un poquito a sacudirnos y a reinventarnos. Y finalmente, lo que salió de esta encuesta es un gran aumento del desempleo. Y nosotros en nuestro país, específicamente quiero comentarles que más de 10.000 empresas, porque nosotros somos un país chiquito de 6 millones y un poquito de habitantes, están solicitando suspensiones en el contrato de trabajo. Y muchas empresas despidiendo colaboradores. Entonces, nuestro panorama hoy, como estamos viviendo hoy, es un panorama bastante desalentador. Pero con la fe puesta en Dios, pronto saldremos de esta. Y bueno, entonces, ante esta mirada de dónde estamos hoy, esta situación actual, dónde estamos parados, dónde están parados los líderes hoy, es fundamental, entonces, entender o identificar cuáles son las características que permitirá a un líder gestionar con eficacia ante una incertidumbre, como lo es esta situación del COVID-19. Quiero entonces destacar cinco características. Y vamos a empezar con la primera, y que yo le doy tanto énfasis a esta característica que es pasión. Para mí la pasión, si las cosas no lo hago con pasión, nunca voy a obtener resultados. Y acuérdense que dos de las emociones de las que más se hablan los temas de liderazgo son la motivación y la pasión. Y veamos, ¿qué es la pasión? La pasión es una emoción tan intensa que se experimenta por algo o alguien, y ésta influye también el deseo o entusiasmo para realizar ciertas acciones. Es por eso que un líder debe conocer bien cuáles son sus pasiones para construir un discurso basado en la verdad. Sin pasión, señores, la persona se convierte en un ser abstracto, sin rumbo, sin ilusión. Además, digo siempre, brinda a los seres humanos el sentido de pertenencia, pues dedican su vida para realizar esa actividad que desea hacer. La pasión es esa emoción que llevamos o que lleva a las personas del deseo por algo a las acciones necesarias para alcanzarlo. ¿Y cómo se refleja esa pasión en un líder? La pasión es esa emoción que provoca que tanto los líderes como los empleados sean perseverantes para alcanzar sus metas. Y esto se traduce en el momento de cometer errores. La pasión incentiva a cualquier persona a volver a intentarlo, a levantarnos nuevamente, a sacudirnos, pararnos y activar. Se sabe que un líder experimenta pasión hacia su labor cuando la realiza buscando la excelencia. Pues al salir, al sentir pasión, disfruta llevarlo a cabo y busca que se haga de la mejor manera. Un líder con pasión es optimista, es alegre, vive con ilusiones. Y me preguntarán ustedes, porque siempre me preguntan, ¿y cómo aplicamos esto en la vida cotidiana? Es importante saber qué acciones se pueden realizar para encontrar una pasión o mantener lo que ya se tiene. Y les doy uno o dos ejemplos. Sigue tu pasión sin importar lo que opinen los demás. Esto es primordial. O bien, síguela sin importar las comodidades a las que debas renunciar para seguirla. Eso es tener pasión por lo que hacemos. No importa qué tantas habilidades innatas poseas para hacer la actividad que te guste. La clave es practicar todo el tiempo posible para volverse excelente en esa tarea. Eso es tener pasión. Otro ejemplo que puedo darles es pregunta siempre a las personas que te rodean ¿cuál es tu pasión? Y pídeles que te expliquen por qué lo es y qué hacen para que continúen buscándola. Bueno, tengo que pasar a otras cosas porque si no voy a seguir hablando de la pasión. Si tienes pasión por lo que haces, les doy un consejo líderes, no importa las caídas ni incertidumbres que debas enfrentar, siempre encontrarás las energías necesarias para seguir adelante. Bueno, pasemos a la segunda característica. Actitud proactiva, positiva y flexible al cambio. Veamos primeramente la actitud proactiva. sabemos que la proactividad es una actitud de las personas que lo lleva a anticiparse de forma activa a los eventos o problemas futuros. ¿Y por qué es tan solicitado esta actitud? Ustedes verán en los anuncios y búsquedas de empleo siempre piden proactividad. Es que les digo que es una cualidad muy valorada en las empresas y si eres un líder con proactividad actitud proactiva esperarán de ti que seas capaz de enfrentarte a los problemas y evitar que ocurran fundamentalmente o al menos que sepas cómo solucionarlos con más eficacia. ¿Y la actitud positiva? ¿Cómo nos afecta esta situación de incertidumbre en que estamos viviendo? Actualmente nos pueden producir intranquilidad, cierto desasosiego, ansiedad y por qué no decirlo también preocupación al no saber lo que nos pueden deparar acontecimientos que no podemos controlar, que no estamos controlando nosotros y que además probablemente ni siquiera están en nuestras manos. Pero ante este escenario ¿cómo podemos gestionar las emociones que nos produce esta situación? Creo que sería conveniente reflexionar un poquito sobre esto y podríamos empezar preguntándonos ¿qué clase de observador somos como líderes? porque yo les puedo decir que en función a esto que en función a esto podemos entender a ciencia cierta cómo vamos a actuar clave para un líder. Observar lo que sucede a nuestro alrededor aunque no nos guste y por tanto que no sea en principio elegiríamos y realizaríamos un análisis lo más objetivo posible nos facilitará saber qué cosas están en nuestras manos poder cambiar y cuáles no. Aceptar que no hay que confundir con resignarse confusión con resignación eso nos permite partir desde la serenidad y nos da la fuerza interior al saber que vamos a poner todo el esfuerzo energía ilusión y hasta esa pasión que recién le estuve hablando en todo aquello que queremos y sabemos que podemos hacer y eso de seguro nos va a dar los resultados que queremos sé que no es fácil y ustedes eso me lo dirán pero como casi todo en la vida no debemos olvidar que de las experiencias difíciles son las que se obtiene el mayor aprendizaje y eso yo lo puedo hablar con tanta propiedad no tuve una niñez fácil una adolescencia fácil muchas caídas muchas experiencias difíciles muchos tropiezos pero cuánto aprendí cuánto aprendí de la vida que hoy yo tengo el privilegio que me da la vida de seguir viviendo y poder compartir ese aprendizaje con los líderes de hoy y muchos líderes que están por delante por venir tengo muchos estudiantes que este es mi tema el día a día prepararlos para enfrentar el futuro y mucho más difícil es enfrentar un futuro con incertidumbres entonces tenemos que estar preparados para esa caída y saber que todos nos caemos en algún momento pero eso no nos tiene que hacer decaer absolutamente si nos paramos a pensar en nuestro pasado podemos ver con nitidez entonces que todas las situaciones que hemos vivido en su momento muy complejos incluso dolorosos contribuyen a que hoy seamos más fuertes y nos ayudan a madurar más y para terminar en este punto dos de actitud proactiva y positiva les quiero también dejar una reflexión señores líderes nuestra actitud lo es todo me siento bien porque quiero estar bien superaré esta situación porque puedo y porque quiero y te pregunto entonces teniendo proactividad y actitud positiva ¿qué puede impedirte superar momentos de incertidumbre? pasemos al tercer punto refuerzos positivos para los empleados de una organización y líderes de una organización estoy alentando a mi equipo reconociendo sus logros afirmando su colaboración su cooperación agradezco por el sacrificio de trabajar en condiciones adversas yo les cuento señores que sentirse valorado en una empresa hoy es un requisito para la satisfacción laboral de gran parte de los trabajadores sobre todo cuando hablamos de esta nueva generación la generación y la generación de los milenials que hoy en día están abarcando el mercado laboral casi en un 87% a nivel mundial y no nos olvidemos que estos nuevos líderes de esta nueva generación están buscando el equilibrio entre el trabajo y la felicidad personal porque en las organizaciones actualmente donde estamos todavía muchos líderes baby boomers hay una alta tasa de rotación porque no estamos comprendiendo que liderar liderar con una empatía necesaria con esta juventud se hace estrictamente imprescindible nosotros somos una generación que ya estamos saliendo del mercado laboral pero están estos jóvenes que están empezando a liderar organizaciones y necesitan de ese espacio equilibrado sin duda es frustrante tener en la oficina un jefe que solo te entrega un feedback negativo y que olvida por completo felicitarte que bien estuvo tu trabajo y que no valora ese esfuerzo que hizo por llevarlo a cabo he leído en alguna oportunidad una frase que dice las personas salen de las empresas por los jefes por los líderes son jefes porque realmente no son líderes no salen de las empresas por la empresa y están ciertos señores cuántos colaboradores buenos potenciales lo perdemos porque enfrente de ese departamento está un jefe y no un líder un líder sabe que reforzar positivamente a su equipo es clave para mantenerlos motivados y comprometidos con sus funciones yo sostengo firmemente que el reforzamiento positivo el premiar felicitar reforzar conductas deseables o esperadas en un trabajador con el fin de potenciar y replicar con el resto del equipo es fundamental en un líder para lograr el objetivo de su departamento o de su organización el reforzamiento positivo más que una herramienta es una estrategia utilizada por todos los líderes para potenciar buenas prácticas yo te invito también a que tú lo utilices los líderes que utilizan el refuerzo positivo sin duda mantienen trabajadores más motivados contentos lo que trae lógicamente múltiples beneficios para la empresa y para los equipos de trabajo la mayoría de los jefes tienden a centrarse más bien en las conductas que se deben de mejorar que aquellas en las que se deben de potenciar esto es una de las características que diferencia a un jefe de un líder y para culminar esta parte yo te pregunto si como líder refuerzas positivamente a tus colaboradores ellos estarán contigo en momentos de incertidumbre estoy segurísima que la respuesta sea sí ellos te acompañarán si tú estás con ellos en los momentos que te necesitan y das constantemente refuerzos positivos ellos estarán contigo siempre en las buenas en las malas vayamos al cuarto punto la paciencia y la empatía me pareció muy representativo este gráfico de ponerse el zapato del otro por eso lo comparto con ustedes y dice Daniel Goleman los líderes verdaderamente efectivos se distinguen por su alto grado de inteligencia emocional que incluye la autoconciencia autorregulación motivación empatía y habilidades sociales la palabra empatía en su máxima expresión toma mucha relevancia saber qué le pasa a cada persona con quien compartimos es crucial y ayuda a que el otro también tenga esa estabilidad emocional que lo necesita y muy especialmente en momentos de crisis vayamos al quinto punto comunicar en un entorno disruptivo la incertidumbre produce tanta ansiedad entre los trabajadores clientes proveedores inversores y en este tipo de situaciones se hace más que necesario y más que nunca comunicar y reforzar una perspectiva clara de lo que está sucediendo y de lo que ello significa para la organización de esta manera señores evitamos que el silencio sea interpretado como malas noticias o como cada uno quiera interpretarlo en una época de cambios tan repentinos como la de ahora turbulentos impredecibles la organización necesita de buenos líderes que sean catalizadores de un cambio generalizado en los equipos de trabajo con esto entonces yo termino estas cinco características que quise compartir con ustedes ya sean momentos de crisis y no crisis son características imprescindibles imprescindibles para liderar con eficacia este es el momento de romper paradigmas y estar listos a reaprender y reinventar nuevas formas de gestionar y quisiera pasar a un tema muy importante para poder cerrar esta conferencia ¿cómo liderar con efectividad en esta crisis del coronavirus? punto uno ser honestos un factor clave para potenciar la resonancia en cualquiera de los estilos de liderazgo es la honestidad la honestidad de los estilos de liderazgo la perdón la honestidad expresa tanto el autorrespeto como el respeto a los demás es un compromiso con el conocimiento y la comprensión de la verdad digo yo siempre una responsabilidad permanente con la verdad liderando desde la verdad el segundo punto mantener el espíritu de equipo además de ocuparte los problemas actuales busca siempre oportunidades para mejorar en el futuro aunque al principio siempre parecería difícil yo les digo que las situaciones que nos ponen a prueba pueden servir como una ventaja para mejorar nuestra convivencia es el momento de recordar la misión y los valores tan importantes en una organización ahora más que nunca cada uno de los miembros del equipo necesita identificarse y sentir orgullo de su equipo y de la organización a la cual pertenece tercer punto pedir ayuda la sociedad ha creado un arquetipo de héroe que representa una persona fuerte en la cima que toma decisiones y puede hacerlo por su cuenta esto decimos no podría estar más lejos de la verdad un gran líder no hace todo esto solo un gran líder para enfrentar situaciones de crisis sabe que necesita ayuda orientación y apoyo un gran líder sabe que necesita muchos aportes y consejos para navegar en tiempos difíciles además un gran líder le permitirá ayuda a su equipo permitirá ayúdenme necesito de esa ayuda no temamos señores líderes acuérdense que como líderes siempre hago un comparativo con un cuerpo humano yo como líder soy la cabeza mi equipo es mi cuerpo mi cabeza solo no funciona necesito brazos y piernas para funcionar entonces está bien pedirle a tu equipo que haga sacrificios que haga sacrificios por el todo está bien involucrarlos en el proceso y pedir ideas para avanzar no lo temas y realmente te lo digo de corazón pide ayuda y te lo darán sea humilde en tus conocimientos en tus experiencias siempre tenemos algo más que aprender el cuarto punto priorizar priorizar la atención plena si bien reconozco que la atención plena no detendrá el virus ni impedirá que inicies los despidos porque los ingresos están bajos como verán ustedes en el resultado de la encuesta que les presenté creo firmemente que la atención plena te dará ese espacio de reflexión y claridad mental que necesitamos y esa estabilidad emocional para navegar en estos tiempos difíciles estar en un espacio de reflexión nos ayuda a todos a abordar los problemas desde un lugar de claridad en lugar de un perdón en lugar de estar en un espacio de miedo y de pánico y es un consejo también desde mi propia experiencia vemos no ese espacio que necesitamos cuando estamos ante situaciones de crisis y no estamos pudiendo entender el camino y finalmente tomar posesión mientras que un líder pobre se esconderá o culpará a otros cuando las cosas se salgan de control un gran líder enfrentará el problema y se presentará para tomar decisiones difíciles y ese eres tú un gran líder no busca alguien más para resolver el problema un gran líder toma posición plena la propiedad no significa que eres invencible no absolutamente o que siempre tienes la respuesta tampoco la propiedad significa que estás dispuesto a seguir apareciendo en el problema estás dispuesto a seguir luchando estás dispuesto aceptar la gravedad de la situación y tomar decisiones ahora señores más que nunca el mundo carece de líderes que puedan rendir cuentas y ser dueños de la situación que se intensifique que adquiera la situación y siga apareciendo pero yo tengo mucha fe mucha esperanza en estos nuevos líderes que están apareciendo decía una colega mía delincae Rocío Pastor los grandes líderes se forjan y reconstruyen en la adversidad y para ir culminando quiero contarles la fábula de la vaca quizás ustedes lo conocen pero me parece muy pertinente al tema nuestro de hoy cuenta esta fábula que hace muchos años en un monasterio chino vivía un aspirante un aspirante a monje con mucho deseo de aprender un día su maestro le dice que iban a comenzar un viaje juntos el candidato muy ilusionado se prepara y van a ese viaje estuvieron andando unos cuantos días hasta que finalmente llegaron a un pueblo donde vivió una familia muy humilde les pidieron alojamiento y lógicamente esta gente lo dieron ese alojamiento y más comida y compartieron con ellos lo que tenían el aspirante a monje le pregunta al dueño de la casa cómo ellos subsistían entonces le dice el dueño pues tenemos una vaca y el aspirante le miró con interrogación el hombre añadió la vaca nos da todo lo que necesitamos nos da leche nos da queso que luego nosotros cambiamos por otra comida y ya está por la noche entonces el monje le dice al aspirante ahora cuando estén dormidos los dueños tira la vaca por el barranco pero cómo voy a hacer esto dice el aspirante asombrado si la vaca es lo único que tienen y es su sustento el monje no dijo nada se dio la vuelta y se fue el aspirante estuvo mucho tiempo pensando y como tenía mucho respeto hacia su maestro fue a buscar a la vaca la espantó para que fuera y fue así la vaca se fue luego le entró tanta culpabilidad que se fue de la casa del monasterio perdón y nunca más volvió pasó días trabajando sin pensando pensando qué podría hacer pensando en esa pobre familia a quien dejó sin sustento hasta que un día decidió trabajar mucho ahorrar y comprar una vaca para reponer a esta familia realmente se sentía muy culpable bueno cuando al cabo de unos años después de trabajar duramente el aspirante volvió al pueblo pero qué pasó se acercó a donde estaba la humilde casa y vio un coqueto hotel rodeado de un gran puerto un lago patos nadando en el lago se acercó al hombre que estaba sentado en la entrada y le preguntó perdón usted aquí vivía una familia muy humilde que hace unos años tenía una vaca el hombre le miró y le dice sí somos nosotros entonces el aspirante le dice pero cómo han prosperado tanto pues mire un día la vaca de la que vivíamos desapareció de la casa al principio nos preocupamos tanto de qué íbamos a vivir y entonces tuvimos que pensar vimos que nuestra tierra era tan buena para plantar verduras pusimos un huerto que floreció dio frutos con las verduras hicimos intercambio por otros alimentos y restos de las comidas con el dinero que ganamos compramos algo de ganado y lo vendíamos y con ese dinero pudimos ampliar la casa y alquilar habitaciones y ya ve ahora tenemos el único hotel de la ciudad la fábula de la vaca entonces señores líderes nos demuestra los beneficios y crecimiento que podemos obtener cuando nos encontramos en situaciones de incertidumbre nos decide a salir de nuestra zona de confort y nos permitimos evolucionar no siempre es fácil dar ese primer paso pero una vez que lo das ya no hay quien te pueda parar te lo puedo asegurar nos permite movilizarnos hacia el cambio romper con los límites de incertidumbre señores te puede generar miedo y momentos difíciles pero ten la seguridad que si miras atrás la satisfacción de ver lo mucho que has evolucionado va a superar todas las barreras que puedas enfrentar más adelante yo te digo y te lo aseguro tú puedes y para ir cerrando conocen a este señor Churchill ¿verdad? un ejemplo de líder durante la segunda guerra mundial decía si estás en medio de la tormenta sigue caminando entonces cuando el mundo se desmorona no temas para liderar el camino así como lo hacen los grandes líderes y tú eres uno de ellos y bueno con esto entonces termino este compartir mi pequeña experiencia con unas fábulas con unos cuentitos y bueno muchísimas gracias por por escucharme y estoy abierta a las consultas que pudieran surgir muchas gracias nuevamente no la verdad que muchísimas gracias doctora realmente un tema de vital importancia en nuestros tiempos y nos ha dejado muy buenos tips y enseñanzas que en el transcurso de la conferencia he podido asimilar y estar escuchando y un poco contextualizarlo en nuestra situación que es de la de todos los países pero en particular de Bolivia y en el campo académico como es el nuestro me gustaría que en este marco nosotros podamos compartir con el licenciado José Alberti la temática de de esta mañana si pudiera doctora dejar de compartir un minutito sí sí ahí ya está listo muchísimas gracias a usted doctora bien licenciado José Alberti me gustaría que compartamos con la doctora acerca del tema importantísimo que hemos tenido en esta mañana por favor licenciado gracias gracias un saludo buenos días este ingeniera Juana Borja primeramente agradecerle por la invitación y además también por estas iniciativas que se están dando es muy importante la presencia de nuestra facultad para hacer este tipo de eventos eventos internacionales que trascienden que nos puedan ayudar justamente a compartir conocimiento a orientar a generar información corriente de información a lanzar este tipo de recomendaciones de tips de ideas que muy acertadamente ha compartido nuestra expositora la doctora Gladys Paiva que es un placer compartir con ella esta plataforma doctora un saludo este bueno yo quería partir desde la desde lo que usted decía en primer lugar en el principio cuál la importancia en este momento de los líderes de los gerentes de los gerentes de recursos humanos de los mismos dueños porque aquí nuestro país y creo que es la misma sintomatología en nuestra Latinoamérica las empresas se parecen mucho el tejido empresarial está compuesto en su mayoría de micro y pequeñas empresas en Bolivia alrededor del 80% y además de eso no solamente micro y pequeñas sino también la mayoría son empresas familiares ¿no es cierto? entonces creo que hoy día es el momento de tener mucha claridad en plantearse los objetivos en dónde estamos y a dónde queremos ir y cuáles son esas metas y el norte que vamos a tomar es determinante justamente para poder hacer un plan y un plan no solamente de 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 marchar adelante sino de cuáles van a ser las herramientas cuáles van a ser los instrumentos cuál va a ser el norte donde va a girar estas estas pequeñas y medianas empresas ya en la realidad latinoamericana y ahí quería aprovechar su vasta experiencia de como como lo indicaba nuestra señora decana más de 30 años en dirigiendo equipos de trabajo y con expertise usted qué le puede decir a estos líderes a estos gerentes de recursos humanos a los gerentes propietarios cuál ya que está de moda los protocolos cuál sería un protocolo para justamente poner en papel y lápiz como decimos los profesores generalmente cuáles serían ese protocolo esos tips para que aquellos líderes pongan en papel y lápiz lo que dirían hacer en este momento para tener esa claridad Muy buena tu pregunta tu consulta y yo más bien diría porque en papel y lápiz lo está ustedes van a ver siempre las encuestas los estudios realizados las investigaciones académicas que el factor humano es el recurso más importante de una organización y vemos en la misión de una organización escrita nuestros colaboradores en primer lugar nuestros colaboradores el capital más importante en papel y lápiz está y te diría así con muy con mucha propiedad porque lo veo y vivo eso en el día a día pero en la práctica hoy es el momento de llevar a la práctica eso que está en el papel y lápiz recordemos que esa personita esa persona que está trabajando dentro de nuestra organización que llamamos recursos humanos o gestión del talento humano es el que le da vida a tu organización es el que hace que tu organización tenga éxito o vaya al fracaso si yo como líder a esa persona que digo siempre esa persona por un lado es un recurso porque tiene sus capacidades sus experiencias sus habilidades pero por otro lado es una persona con un corazón con un sentimiento y si yo entiendo si yo entiendo esas dos patas de ese recurso humano lógicamente que esa persona va a tener mucho más compromiso con mi organización y yo como colaborador cuando estoy comprometida con mi organización soy mucho más productiva hago las cosas con amor con pasión no va a ser lo mismo cuando el líder me trata como un simple recurso si el líder me trata como un simple recurso yo también voy a trabajar como un simple recurso cumpliéndolo básicamente necesario entonces cambiando un poquito tu pregunta sería llevar a la práctica lo que todos tienen en lápiz y papel no sé si respondí tu pregunta gracias gracias doctora y y creo que cuando usted habla especialmente de de lo que las cinco las cinco características que en este momento las empresas deberían implementar como la pasión la actitud los incentivos positivos como el reconocimiento la paciencia y la empatía al menos estos cuatro cuatro factores son netamente subjetivos estamos hablando de que este cómo volver y ahí me voy mi pregunta cómo volverlo subjetivo ya en objetivo ya en los manuales de procedimiento en los manuales de metas en el manual de objetivos en a tu equipo de ventas en la alcanzar las metas de 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 mercadeo que tienen porque si bien coincido plenamente con ustedes porque somos más que seres racionales seres espirituales y con alma y estas cinco características básicamente están asociadas con el lo subjetivo que es la naturaleza humana y creo que el desafío de los líderes y de los gestores al interior de las empresas cualquiera que fuera su tamaño está en volver esa parte subjetiva esa parte espiritual que dice usted en objetivos y los objetivos sabemos que son metas que son números que son resultados que nos puede decir este doctora sobre justamente estos aspectos bueno yo como como administradora como administradora les quiero dar un consejo hablamos de un comienzo para mi mirada como líder siempre es tener una meta si yo no tengo una meta lógicamente no voy a llegar al objetivo que deseo entonces como administradora que consejo yo les puedo dar para llegar a metas objetivas y no subjetivas porque bien lo decía esto como lo podemos medir entiendo que ustedes manejan los mapas conocen el balance corcar y los mapas estratégicos que lo plantean Kaplan y Norton yo creo que sí como administradores ellos plantean en este ejercicio y que bien hoy en día muchas organizaciones lo están implementando especialmente las medianas y grandes empresas ellos tienen dentro de este ejercicio ya tenemos los indicadores no financieros no solamente inclinarnos en los indicadores financieros que nos dan el resultado final si ustedes ven ese árbol que ellos plantean las cuatro perspectivas dentro de lo que es un mapa estratégico se trabaja netamente por estos en la última perspectiva que es la de desarrollo y de personas se trabaja justamente por estos indicadores subjetivos para que vuelvan a ser objetivos yo les invito a los líderes les invito a que vean esos indicadores y van a encontrar por ejemplo y les doy un ejemplo claro ir aplicando dentro de lo que es un clima organizacional dentro de lo que es el resultado de un clima organizacional ir analizando por qué nuestro índice de rotación tan alto por qué nuestro índice de ausentismo es tan elevado ir haciendo ese análisis y fijémonos indicadores no financieros en ese mapa estratégico yo les aseguro que van a llegar a muy buenos resultados no nos ocupemos solamente los números que son realmente objetivos uno más uno es dos pero si nosotros utilizamos indicadores no financieros que nos van a permitir entender qué está pasando en mi organización que tengo un alto índice de rotación algo no está funcionando mi cabeza no está funcionando mi estilo liderazgo no está funcionando tenemos que acostumbrarnos a tener también esa mirada gracias doctora excelente enfoque y recomendación este otra otra y justo sale esta pregunta que le voy a hacer con los resultados que usted presentó en el estudio de si no me equivoco Combo 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 Latam es de la consultora de Carolina Borrachia de Argentina y Combo nos mostraba claramente de que hoy día el tema de liderar en estos tiempos de crisis ha causado muchos desafíos internos en las empresas como el nuevo rol de las gerencias de las gerencias de recursos humanos el trabajo remoto el tema de la estrategia de comunicación reinventar los negocios esa experiencia y esa confianza que debemos de alguna manera brindar a nuestros recursos a nuestros colaboradores para que puedan ellos alcanzar sus metas y sus objetivos desde el teletrabajo y otros mecanismos de trabajo a distancia pero yo me preguntaba doctora cómo cómo trabajar especialmente este aspecto en las generaciones que hoy día de alguna manera representan la mayoría de los cargos especialmente cargos ejecutivos cargos operativos donde encontramos muchos jóvenes ¿no? de la generación milenian y la generación Z los más jóvenes y para para liderar a estos jóvenes a esta generación se vuelve más complejo en términos de disciplina porque algunos estudios nos indican que la generación por ejemplo de los milenian tiene tiene una escasa ambición junta con las con la con la generación de Y en cambio cuando uno ve otro tipo de generaciones como la generación X ellos tenían una obsesión por el éxito probablemente la generación de nuestros padres y abuelos que ellos que tenían metas claras de ser mejores y alcanzar esa ambición por el éxito por el el bienestar económico material y obviamente social cómo motivar a este a este grueso de la población en Bolivia déjeme comentarle que en Bolivia gran parte de la población es muy muy joven muy parecida a la a la de su país Paraguay creo que tiene los mismos rasgos en el en Latam qué hacer qué hacer doctora con esta generación que de alguna manera es compleja tratar es complejo gestionar porque tienen otros intereses tienen otros otros objetivos y también tienen otras ideas bueno me tocaste la arena donde me encanta pisar me encanta yo soy estudiosa de las generaciones el año pasado estuve dando muchísimas charlas sobre las generaciones especialmente sobre la generación y y antes antes de responder a tu pregunta quiero y tú bien lo dijiste son personas que tienen otras características otros deseos entonces antes de responderte te quiero y quiero responder de la siguiente manera es demasiado importante primero conocer a las personas con quienes estamos trabajando entender las características de esa persona y cuál es la problemática actual en las organizaciones pero esto es a nivel mundial a nivel mundial en este momento las organizaciones están trabajando en simultáneo todavía la generación baby boomers que estamos ya jubilando pero hay todavía algunas generaciones en cargos gerenciales la generación X que la mayoría están en cargos gerenciales y la generación X que están empezando a surgir como líderes entonces cuál es la principal problemática hoy en las organizaciones por eso hay un libro que dice turbulencia generacional se llama libro porque es una turbulencia y por qué se convierte en una turbulencia porque yo generación baby boomers o generación X no comprendo cuáles son las características de esas personas con quienes estoy trabajando porque si yo comprendiese bien cuáles son esas características y ahí te voy a dar la respuesta ellos en primer lugar son personas que necesitan que se le dé mucha confianza en segundo lugar necesitan mucha retroalimentación mucho feedback y en tercer lugar denle desafíos si ustedes comprenden que esas tres características esenciales son los que a esta juventud a esta generación y o milenias es lo que le da vida en una organización en el trabajo yo les puedo asegurar que van a lograr buenos resultados no le impongan horario ni le impongan presiones denle desafíos y esta es la oportunidad para ustedes líderes de otras generaciones para esta generación y denle desafíos en el trabajo en el teletrabajo es espectacular para ellos son estos los objetivos que deben de cumplir y yo les voy a asegurar que van a cumplir a cabalidad porque ellos no son de cumplir horarios ni de que le demos mucha presión sino que démosle confianza y démosle desafíos grandes desafíos y yo les aseguro y les aseguro que van a lograr muy buenos resultados con ellos excelente doctora gracias gracias por esas importantes recomendaciones quisiera compartir también un aspecto muy importante pero ya en el ámbito académico en el ámbito del trabajo que hacemos los docentes los docentes de nuestra universidad de nuestro medio también manejamos personas hoy día de manera virtual y remota pero antes de manera de manera física qué recomendación qué sugerencias y qué tips le podría dar en este momento a los profesores que han hecho un gran esfuerzo por reconvertirse por aprender estas diferentes plataformas de teleeducación y de educación virtual para gestionar ese recurso tan importante que son en este momento los jóvenes que obviamente son el presente y el futuro del país de las empresas los que van a ir prontamente a incorporarse en ese mercado laboral qué recomendación les daría a los profesores que manejan este importante recurso humano doctora buen tema yo también como docente tuve que reinventarme en este momento soy de una generación que no soy de la tecnología tuve que reinventarme aprender hacer un giro de 360 grados y he visto eso en todas las universidades en muchos países que los docentes nos pusimos las pilas para poder lograr los objetivos de la institución donde estamos trabajando y felicito ese sacrificio porque realmente no fue fácil yo en mi propia experiencia no me fue fácil modificar todo mi plan de trabajo que lo hacía de forma presencial en las maestrías que son grupos de gente mucho ya todos profesionales directores gerentes tuve que reinventarme prácticamente en 48 horas y lo hicimos lo logramos entonces ¿cuál es el mensaje que yo les quiero dar a los docentes hoy? Nelson Mandela dice que la educación es el arma más poderosa que puedas usar para cambiar el mundo entonces yo a partir de esta frase de Nelson Mandela pido a los docentes utilicemos esa arma de la educación para los jóvenes con la mayor pasión que podamos dar si nosotros utilizamos esta arma con pasión con esa vocación de servicio que lo sabemos hacer nuestra educación realmente va a ser cada vez mejor para un país mejor para un Bolivia mejor para un Paraguay mejor y para un para un mundo mejor gracias gracias por por esos consejos y brevemente ya para ir entrando en la parte en la recta final de esta de este evento internacional doctora ¿cuál sería su mensaje para nuestros estudiantes de la de la de la de la el recurso más importante que estamos formando nosotros los docentes con con el esfuerzo en este momento con el sacrificio que nos ha llevado esta crisis sanitaria ¿cuál sería su mensaje para estos jóvenes? Bueno yo soy muy de leer las frases célebres ¿verdad? Entonces Malcolm X dice que la educación es nuestro pasaporte para el futuro porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy entonces jóvenes no se olviden que el pasaporte para nuestro futuro es la educación es mi mi mensaje para ellos Gracias muchas gracias este ahora gracias por su participación por sus ideas por la brillante exposición que nos hizo de parte mía no tengo muchas más preguntas para hacer porque caso contrario este rebasaríamos el tiempo permitido que tenemos ha sido una un conversatorio este muy agradable le agradezco nuevamente por su participación un abrazo al contrario al contrario muchas gracias nuevamente al señor Dixon por hacerme llegar la invitación de la señora decana la señora Juana Borja muchísimas gracias por este espacio y para mí realmente fue un honor poder compartir con todos los alumnos yo sé que son una institución de gran prestigio en el país y yo soy docente de la Universidad Nacional de Asunción de la Facultad de Ciencias Económicas y me siento orgullosa de formar parte de ella y imagino que ustedes también deben estar se deben de sentir orgullosos de formar parte de esa institución porque estuve leyendo brevemente la historia de ustedes la misión la visión me parece fascinante y también me he dado cuenta de que son una institución de gran prestigio en Santa Cruz y también en todo Bolivia y muchísimas gracias nuevamente no doctora muchísimas gracias licenciado José Alberti la verdad que ha sido un placer poder escuchar muy sabiamente toda la experiencia las prácticas y ante todo poder ampliar con las consultas un poco contextualizadas que nos ha remitido el licenciado José Alberti tenemos muchas similitudes y usted está en un campo similar al de nosotros que es la academia entonces más que nunca ha sido un desafío como usted lo mencionó el poder reinventarnos como institución como docente y yo siempre en las lecturas que hemos tenido hay un tema que siempre dice que se trata siempre en la formación que es la resistencia al cambio creo que hoy en día ese tema va a quedar hay que dejarlo un poco olvidado porque ahora nos toca asumir más bien los cambios buscar los cambios para hacer verdadera gestión en las organizaciones hacer liderar liderar las organizaciones y aún más les agradecemos porque la responsabilidad que tenemos como una academia que tiene en sus manos el futuro de las personas de los profesionales y depende y depende de nosotros el que esos profesionales el día de mañana generen los impactos sean agentes de cambio verdadero en la sociedad entonces sabemos que tenemos una alta responsabilidad en ellos por eso es que realmente agradecemos la verdad el tiempo muchas veces porque nos gustaría compartir muchos elementos más pero yo voy a aprovechar para hacer una última consulta de todas las experiencias internacionales profesionales que usted ha tenido a lo largo como lo mencionó 30 años de experiencia hay mucha sapienza para poder compartir qué prácticas usted considera o inclusive si nos pudiese contextualizar en la universidad donde usted imparte también la docencia qué prácticas ustedes pusieron o implementaron o asumieron como desafío para poder encarar esta coyuntura bastante compleja y complicada sobre la pandemia en la academia especialmente no en la universidad y de asunción me gustaría que pudiésemos compartir también con nuestros colegas docentes con nuestros estudiantes porque de todo se aprende el emular las mejores prácticas hace que se fortalezcan las organizaciones y ese es un factor lo consideramos importantísimo nosotros hemos ido realizando en el marco de también hay normas pero sin embargo siempre tratando de enmarcar las potencialidades las limitaciones que tenemos dentro de los recursos humanos porque nadie estaba preparado como usted lo mencionó en función de eso nos gustaría compartir que nos comparta usted sobre las prácticas principales que implementaron ustedes para ir afrontando esta situación como no con mucho gusto en primer lugar somos creo que uno de los países que más rápidamente reaccionó ante esta situación y entramos en cuarentena desde el 12 de marzo antes que cualquier otro país de América y del mundo también entonces entrar en cuarentena así de la noche a la mañana porque yo recuerdo que yo llegaba ese día de Europa empezaba una clase maestría y yo tuve que llegar ese día a la mañana llegué esa noche impartí mi primera clase y estando a las 21 horas en plena clase llega la noticia que entramos en cuarentena a partir del día siguiente entonces fue un cambio así porque en otros países por lo menos tuvieron pudieron ir preparándose quizás unos días o unas semanas más nosotros no tuvimos ese espacio entonces ¿qué hizo la universidad? eso fue el 12 de marzo recuerdo y tuvimos un lapso de de 15 días nos dieron 15 días para reorganizar nuestro cronograma de actividad y lanzarnos nuevamente a a cambiar cambiamos a la educación virtual semi virtual digamos porque hacíamos también unas clases sincrónicas y asincrónicas a la vez bueno entonces ¿qué fue la decisión más importante que creo yo que hizo la universidad? se hizo una encuesta rápidamente después de una primera semana de clases virtuales y no se tuvo una muy buena receptividad por parte de los alumnos de la capacitación que estábamos dando los docentes en esa nueva modalidad entonces se paró nuevamente las clases virtuales y estuvimos desde abril hasta el primero de julio la facultad nuestra facultad específicamente de la universidad nacional de Asunción que es la facultad de ciencias económicas también nos ¿cómo les voy a decir? nos facilitó un programa integral de capacitación a todos los docentes cien por ciento de los docentes todos los días en aula virtual enseñándonos con una tutoría con unos profesores espectaculares tanto como tutores acompañándonos con tutorías y como también con un apoyo tecnológico tecnológico porque nos facilitaron nuevas herramientas desde la universidad que antes no lo teníamos tenemos ahora una plataforma que jamás nosotros no hubiésemos imaginado los profesores estar trabajando en esa plataforma ellos nos proporcionaron esa tecnología nos proporcionaron esa capacitación y no solamente a los docentes esos son abril, mayo, junio tres meses de capacitación pero intensa porque teníamos la capacitación dos horas en línea y teníamos cualquier cantidad de tareas que nos llevaba todo el día entonces no solamente eso sino que a la par ellos se ocuparon de capacitar a los alumnos a utilizar también las plataformas porque también los alumnos nunca estuvieron acostumbrados a entrar en la plataforma como alzar las tareas como participar en los foros y bueno y para mí eso fue digamos la respuesta más inmediata que dio la facultad y la respuesta que nos favoreció y nos ayudó a en este momento terminando ya mes de julio estar logrando ese desafío importante que nos dio este COVID-19 este coronavirus esta etapa de pandemia de enfrentar excelentemente ya la situación y creo que ambos docentes y alumnos hoy yo puedo decir que estamos preparados Muy bien muchísimas gracias doctora bien estamos en tiempo realmente queremos agradecerle a nombre de la universidad Gabriel René Moreno la facultad de ciencias económicas en particular el habernos permitido compartir con usted esta temática de liderazgo pero o liderando el tema de la incertidumbre ¿no? entonces realmente es un aprendizaje significativo que vamos a tener nosotros y vamos a tener este material para poderlo compartir nuevamente con los profesores con los estudiantes en un canal que tiene la facultad pero ante todo permítanos hacerle llegar los reconocimientos y el agradecimiento por parte de toda la comunidad facultativa tenemos 12.000 estudiantes nosotros solo en la facultad 307 docentes también en nuestra facultad entonces para nosotros es muy importante contar con estos espacios agradecerle doctora Gladys por su tiempo su predisposición para compartir con esta institución pública esta temática importantísima al licenciado José Alberti también por su tiempo y predisposición pese a que somos docentes antes que autoridad en esta facultad entonces a nosotros nos compromete mucho más de generar los liderazgos no solamente nuestros estudiantes sino los docentes innovando aportando con ideas y siempre son bienvenidas para ponerles en práctica eso también ha sido algo que nos ha permitido avanzar entonces las iniciativas buenas o malas siempre se pueden corregir y echarlas a andar siempre que busque el bien común ese es un poquito nuestro lema entonces le agradezco doctora agradecerle muchísimo a ambos a nuestro que ha estado en función de comentarista a doctora Gladys por estar en calidad de expositora internacional en este espacio al profesor Encinas que nos ha permitido poder ser la bisagra como él lo dice para poder hacerle llegar la invitación estimada doctora y a todo el equipo que ha seguido también el apoyo para poder hacer posible esta transmisión muchísimas gracias a todos muy buenos días a todo el público que nos ha seguido en esta transmisión voy a cederle para que ustedes la vean por última en este espacio a la doctora Gladys y al licenciado Alberti para poderse despedir del público que ha seguido esta transmisión muchísimas gracias por favor doctora muchísimas gracias nuevamente entonces por el espacio por la invitación y estoy a las órdenes para cualquier otro momento con mucho gusto muchas gracias licenciado Alberti gracias señora decana agradecer a nuestra expositora internacional por compartir sus ideas sus visiones excelente me encantó y muy dinámica el evento y también a ustedes señora decana felicitarla por estos espacios y por esta apertura y bueno estos espacios nos nutren nos retroalimentan y obviamente esto deriva en que nuestros docentes nuestros estudiantes puedan tener acceso a información estar a la vanguardia de los temas y creo que eso impacta de manera muy importante en nuestra academia gracias y un placer un placer muchísimas gracias a todo el público que ha seguido esta transmisión síganos vamos a estar con profesionales también nuevos profesionales compartiendo con ustedes temáticas que les permitan fortalecer y ante todo generar esos valores importantísimos para poder construir los nuevos profesionales en esta nueva coyuntura y en este nuevo cambio que se ha generado a partir de esta crisis por la que todavía estamos atravesando muchísimas gracias y muy buenos días a todos muchas gracias hasta pronto gracias